hola que tal amigos daniel m41 con ustedes bienvenidos a la parte número 3 de resident evil 2 bueno esta es la parte número 3 del escenario b ok bueno en el vídeo anterior cogí la llave corazón la cual voy a utilizar en este momento voy a ir a la puerta donde se utiliza esta llave ok bueno esa puerta pues no nos dará acceso al subterráneo donde está la sala de autopsia y está el estacionamiento de la comisaría ok así que bueno voy a pasar por acá aquí es donde se utiliza la llave bien bueno que vamos a buscar en ese subterráneo pues voy a buscar una de las tres piedras que hacen falta bueno la mitad no porque yo tengo la mitad de una y bueno entonces tengo que buscar la la otra mitad de esa piedra azul porque hasta el momento yo tengo una sola pero hay otra que está donde en una sala donde se utiliza la llave rombo pero bueno no lo voy a utilizar ahora mismo pero yo sé que está ahí así que bueno vamos a buscar esa otra mitad que falta bueno esta parte del subterráneo hay que estar pendiente porque hay unos perros que coño son peligrosos no y además que salen también los los hunters creo que se llaman y que son como unas arañas gigantes no sé cómo le podría cómo le podría llamar yo a esa cosa pero bueno ahí toma mierda de vaina me me muerde este maricón bueno esta parte donde están hay algunos perros aquí pero bueno yo no los voy a matar ahora mismo yo voy a trabajar que por cierto en esta parte me toca jugar con la niña con sherry y ella es la que va a conseguir la llave de de trebo o tréboles que bueno sirve para abrir tres puertas de acá de la comisaría una del subterráneo y dos de los pisos de la parte de arriba ok bueno entonces aquí voy a preparar o a sacar a ver cosas que no me hagan falta bien ok creo que tengo muchas plantas así mismo sin plantas sin nada bueno entonces vamos a ver este será donde se encuentra a sherry eh me llamé mi nombre, el papá debe haber sido atacado por los monstruos, tengo que ayudarlo espera Sherry, no vas sola, Sherry, 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 bueno aquí jugamos entonces con Sherry la hija de William Birkin el creador del virus bueno pues obviamente que esta niña no tiene armamentos, no tiene pistola, solamente el spray bueno y esa foto que vemos ahí, ustedes se imaginan, se imaginan esta niña utilizando una pistola, será para que se caiga yo creo que no tiene ni fuerza para apretar el gatillo, ok, bueno aquí lo que voy a conseguir es granadas, si unas granadas, correcto granadas, y bueno a la otra parte está entonces la llave de tréboles, esto es igual que en la que en el escenario A, igual sino que en esta parte de la, yo la jugaba era con Aida con Aida pues es lo mismo, hay que hacer exactamente lo mismo, sino que pues la niña se le entrega estas cosas a a Claire, así que bueno vamos vamos aquí a bajar para para entonces mover las cajas Sherry, Sherry ok, entonces esta hacia el fondo ok, y bueno voy a entrar por aquí aquí mismo, para centrar esta y pues empujar la otra que está aquí, en esta que me estoy montando ok, entonces bueno una vez hecho esto pues lo que tengo que subir es y activar la palanca que está ahí para que esto se llene de agua y pues las cajas floten y me dejé pasar al otro lado que es donde está la llave de tréboles, o tréboles creo que es, no sé, no estoy seguro ok perfecto, ahora sí a coger la llave que está por aquí ok llave comisaria, pero claro, si la compruebo eso dice llave tréboles bueno, pero en fin aquí lo que necesitamos es entregarle esto a Claire para entonces investigar o abrir esas puertas me da risa esto que como los zombies no le llegan, como la niña es muy bajita pues no no la pueden morder, sino que solamente la escupen bluah Claire, ¿estás ahí? Sherry, ¿estás bien? ¿Estás encontrado tu papá? sí, estoy bien pero no puedo encontrarlo pero encontré algo para ti, aquí 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 hay otro carbras gracias heres ahora, por qué no te ven por aquí me quiero que n quedas con mi me ... Claire no puedo llegar a la palestra dalgada de la venta de la calcia pero no te preocupes voy a encontrar otra forma se me puede cuidar de ti así espera, Sherry, llegue así Sherry, Sherry shri Sherry Bien, entonces acá tengo que ir al estacionamiento Y bueno, la niña es guerrera, no, Sherry Yo puedo cuidarme yo sola y se largó Bueno, a esta chica la encontramos más adelante Por ahora, bueno, vamos a seguir a abrir las puertas No, no, vamos a... Claro, hay que abrir las puertas donde se utilizan las llaves de tréboles Ay, coño, los perros, los perros, los perros, los perros Ay, coño de su madre, mierda Corre, corre, corre Sí, entonces hay que ir al aparcamiento o estacionamiento Bueno, primero voy a pasar por aquí para... Para coger los objetos que dejé en la... ¿Cómo se llama esto? Armería, creo que es la armería Sí Que es donde hay que suministrarle la potencia a... Ay, coño, los fallé Toma Hay que suministrarle la potencia a... Ay, coño de su madre A la puerta A la puerta para que entonces pueda utilizar esta tarjeta que está acá Ok Yo en la parte número 3 del video En la parte número 3 del escenario A Pues yo expliqué eso Dije que es recomendable Que le dejen estos objetos a Claire Lo que está ahí es una bandolera Que nos va a permitir llevar más objetos Y también hay una ametralladora Así que bueno Se hace exactamente lo mismo Hay que suministrarle la... El voltaje correcto a esta puerta Y bueno, es lo que voy a hacer ahora Está por aquí Bueno, esto es sencillo Simplemente tienen que darle de esta manera El primero arriba Segundo abajo Tercero arriba El cuarto abajo Y el último arriba Bueno, y aquí vemos El lector Colocando la luz verde Indicando que todo está bien Tiene el voltaje correcto Y bueno, ya puede... Ya podemos utilizar entonces La tarjeta que acabamos de coger Ahí en la sala de autóxido Ok, entonces... Es aquí Perfecto Entonces bueno, a coger esos valiosos objetos Bueno, valioso más que todo La bandolera Porque la ametralladora Oye, hace falta Pero no tanto como la bandolera Así que bueno Vamos a equiparme con ella En estos momentos Voy a coger entonces La ametralladora Bueno, y vemos ya que Tenemos Más objetos Podemos llevar más objetos Ok Y ahora sí, bueno Al objetivo Yo sé que ahí en el estacionamiento Salen unos perros Así que bueno Voy a utilizarle la lanzagranadas De... De... Cargada con... Con fuego La que es efectiva Ok, listo Preparado Salgan perritos Salgan perritos Ok Lo que voy a buscar por acá Es... Ay, coño Por aquí más perros Hay más perros Toma Por ahí debe estar el otro A mí no me engañan Yo sé que por ahí Miren, se estaban comiendo Los zombies Marico Estaban comiendo Aquí está Toma Excelente Bueno, en esta parte Bueno, aquí exactamente Lo que voy a coger son Creo que flechas Para la ballesta Sí, sí Flechas para la ballesta Porque del resto No hay más nada Simplemente este tipo Tirado bien al piso Que bueno Y al... A la otra sala Pues es Un objeto Que sí Sí es obligatorio Pues porque Porque Es una Una manivela La cual O sea Tenemos que coger Obligatoriamente Porque si no No podemos Conseguir la última La última Parte de la piedra De las tres piedras Que necesitamos Que por cierto Me equivoqué Empezando Que Diciendo que aquí En el estacionamiento En este subterreno Íbamos a encontrar La La piedra Pero no Es esto Lo que está acá Esa piedra La vamos a encontrar Es en el tercer Viso de la comisaría Así que bueno Pensaba que estaba por aquí Pero bueno Ya Ya me acordé Así que bueno Entonces Voy a subir Para utilizar La llave Trebol Que hay dos puertas En el primer piso De la comisaría Que se utiliza La llave Trebol Y bueno Voy a revisar Ahí A investigar A chismosear Ok Esta zona está limpia Ok Perfecto Bueno Aquí mismo Subiendo Hay una Una puerta En la cual Se utiliza La llave Trebol Ok Ay pero coño Esta mierda Está llena de zombies ¿Qué es esto? Voy a utilizar esto Voy a utilizar esto Ay coño Mierda Este no se murió Ay mierda Marico No veo No veo No veo No veo Ok Fuera abajo Eso es Ay coño Mierda Coño de su madre Ya te voy a creer Ya maldito Toma 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 Si es Ergan No había visto Ese maricón Había quedado vivo Ahí pero bueno Entonces Esta es Otra puerta Acá entonces Acabo de utilizar La llave Trebol Y que solamente queda una Bueno al parecer Solamente está Este Objeto Aquí Bien Bueno En estos momentos Yo voy a hacer Un corte Para preparar Todos los Objetos Que necesito Para ir entonces A la A la otra puerta Donde se utiliza La llave La llave de Trebol Ok Ok amigos Entonces Estoy aquí listo Ya tengo todo preparado Todo preparado Todo preparado Para Para ir a la A la sala Donde se utiliza La llave Trebol Bueno la última La última que queda Así que bueno Voy allá Mierda Estos zombies Están aquí como difícil Ya Toma Corre Toma Caigan 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 Bueno Menos mal que puedo salir Aquí sin que me Sin que me tocaran Ok Ay mire este 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 estaba Escondido Aquí Ok Bueno y aparte Llevo también Aquí la llave Rombo Recuerden que Había una puerta Toalla Que necesitaba La llave Rombo Y bueno Es Esta que está Acá Aquí es donde Está entonces La La segunda Piedra Que está Completa Ok Aquí Aquí está Por aquí Por aquí Por aquí Esta es Así que bueno Solamente falta La mitad De la De la otra Que la voy a conseguir Entonces en el tercer Ay coño de su madre Mierda No me acordaba De esa mierda Que salía ahí Bueno Mierda Marico Ok Mierda Que susto Vale Yo que tenía Estos audífonos Aquí a todo Volumen Bueno Entonces aquí Vamos a coger Hay que coger Una pieza Una pieza Que vamos a utilizar En el En el tercer Piso Que necesitamos Tanto la manivela Como Como esta Esta pieza Ok Entonces para sacarla Hay que prender En fuego Eso Estamos aquí Esta que está aquí Y por último Esta Y bueno Ahí Cae la pieza Que necesitamos Entonces para Para Ay coño La madre Que me quieren matar Un impacto Un impacto Toma 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 Ok Eso es Arrodillate No jodas Balas de pistola Porque coño No me es algo Más bueno A ver Bueno Entonces ya tengo La pieza Y bueno En estos momentos Lo que voy a hacer Es Subir al Donde está El tercer piso Pero ya va Que yo creo Que este bicho Sale otra vez El El Grandulón Este Si yo creo Que sale por aquí Ay Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Corre 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 Yo creo que Aquí es una buena posición A ver Coño Apunta 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 Toma 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 Eso es Arrodillate Bueno Entonces vamos a hacer Un pequeño corte Acá Bien amigos Entonces ya tengo Todo listo Para ir A El tercer piso Ya estoy acá Tengo entonces la herramienta Y la manivela Para poder coger entonces la otra mitad que falta de la piedra Que es la piedra azul Ok Entonces aquí se utiliza La manivela Perfecto Entonces bueno En la parte de arriba Es donde se utiliza la pieza Bueno es que esto si es igual Al igual que en el escenario A También hicimos lo mismo Aquí se coloca la pieza Y bueno se abre una puertica Algo así Eso que está ahí Bueno entonces cogemos nuestra Pedazo de piedra Y bueno Voy a hacer otro corte De acá Ok Entonces tengo aquí Bueno aquí está Aquí está la niña Estaba esperando aquí En esta habitación Y bueno Entonces utilizarla Las dos piedras Que faltan Esta Y la azul Bueno la azul Simplemente Los dos pedazos Los tienen que combinar Listo Bueno entonces Hasta aquí esta parte Se despide DanielM4A1 Sia Nos vemos En la próxima parte Ok Ok